bienvenidas y bienvenidos a lo que el cierzo se llevó en el segundo programa que siendo hoy 14 de febrero vamos a hablar como no del amor verdad chicos y vamos a hablar hoy del amor y hoy hemos traído aquí un padrino muy especial a mi amigo beiber que nos va a controlar aquí porque aunque no lo parezca el amor en la historia de star wars está muy presente el amor entre el padre y sus hijos es muy importante así que el amor es la base de muchas historias de la vida y como no del cine verdad así que hemos traído un poquito de recomendaciones para que nos lleguen a la patatita en este día a la patatita alguna recomendación claro un poquito de películas que nos hablan un poco de lo que tenemos que apreciar del amor también lo que tenemos que evitar si hemos traído cada uno cada uno su forma de amor diferentes puntos de vista no dijéramos sí sí total muy bien muy bien bueno entonces pues entramos en materia pablo qué película quieres tratar bueno yo quiero tratar la ley del deseo de almodóvar de 1987 porque es una película que para mí es todo lo que lo que para mí lo que para mí es el amor está dentro de esa película o sea todo está concentrado todo está todo lo que yo llevo pensando desde desde estos últimos años está concentrado en la ley del deseo porque básicamente el título ya te dice te da idea de cómo funciona la película que es básicamente que la ley del deseo es ineludible y que cuando viene el deseo te lleva es decir que tú no lo puedes evitar o sea que cuando hay deseo la razón se va la razón se va exacto y aunque lo intente atrapar no no funciona de hecho creo que voy a empezar a ver la película no ahora ahora os lo cuento primero primero es quiero hacer una pregunta a ver yo te he visto antes con eso digo qué cojones eso es una señal de tráfico sí podría ser lo del héroe berlín no 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 qué es esto más simple un triángulo es un triángulo pero no sólo es un triángulo un triángulo amoroso no también sí es un triángulo amoroso de eso va la ley del deseo es que es más que un triángulo un triángulo equilátero que todos los lados son iguales y los ángulos igual bueno pues esto sí esto es a lo que es una mentira una maldita mentira eso es lo que es entonces vamos a hablar de la ley del deseo y vamos a hablar del amor de una vez venga vale este es el triángulo de la ley del deseo vale voy a explicar las características del triángulo que es la película ahí no se ve igual no no sé si se verá yo creo que este es como más isósceles ese no 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 este es escaleno es escaleno el escaleno básicamente es que el doble lo que quiere decir es que ninguno de sus lados son iguales vale pero es que no sólo es escaleno sino que es obtusángulo clases de matemáticas con pablo para todos los públicos como el cine nos lleva hasta las madres básicamente es que tiene un ángulo que es más de 90 grados es decir es un triángulo muy feo vale o sea dentro de lo que son los triángulos es un triángulo muy feo entonces bueno de qué trata la ley del deseo la ley del deseo trata de un director que se llama pablo que pues básicamente está enamorado de un chaval que se llama juan pero el otro no le corresponde de la misma manera quién sería si los actores juan quién sería juan sería claro juan es el cómo se llama el miguel molina miguel molina pablo es eusebio poncela que es el actor de una gran película del cine en español que se arrebato luego sale martín h no sé si habéis visto y hace un papelón es el papel de su vida vale y luego está antonio banderas haciendo un tipo que se llama antonio vale entonces básicamente el triángulo es eusebio poncela diciéndole a miguel molina que bueno que está muy enamorado de él y que por favor que se vaya un ratico por ahí porque así se le pasa no se le olvida un poquito lo los sentimientos que tiene por él y luego está antonio banderas es un tío que está absolutamente obsesionado por el director de cine de pablo y por el suebio poncela y lo persigue a todas partes hasta que lo pilla y se lo se lo chusca vale de eso va básicamente la película vale entonces la idea porque porque sacó el triángulo os preguntaréis no vale y porque he tirado el triángulo equilátero a tomar por saco vale porque yo pienso yo pienso y pienso que sí bastante odio de hecho verdad o sea creo que con rabia con rabia pero bien ha gustado pasional es interesante pues yo es que he estado pensando y cuando me vi la ley del deseo me dije qué horrible es no es este tío que quiere estar o sea este director que quiere estar con este chaval que no le quiere lo suficiente y luego está antonio banderas que quiere estar obsesivamente con él pero el otro no le quiere es decir que es muy caprichoso esto del deseo entonces cuando los triángulos amorosos y esto va esto es un poco yo recomendaría que cualquier persona que se meta en el tema del poliamor en cualquier tipo de relación abierta se mire un momento este triángulo vale porque la idea que te quieren mostrar a veces es como que somos un poquito ingenuos y pensamos que el deseo o el amor puede ser como un poco equilibrado que siempre tiene como los lados del mismo la longitud hay que ser sinceros a lo mejor eusebio poncelas que no es sincero claro igual eusebio poncelas no es sincero claro entonces a mí es una película que me gusta mucho porque tiene detalles que te hacen pensar un poco sobre sobre lo que significa el amor y lo desastroso que puede ser quiero decir él está enamorado el chico este de juan de miguel molina y él tiene este rollo de que le manda cartas desde donde está y un detalle que me gusta mucho es que eusebio poncelas pablo el director lo que hace es dice ah vale me has mandado esto pues mira te voy a escribir esta no es la carta que quiero yo quiero esta otra y el tío coge la máquina de escribir y se pone a escribir ahí a saco y le manda la la carta que él quiere que que el que juan que miguel molina le le escriba y claro eso todo como estoy súper enamorado de ti no me he ido para no me he ido para olvidarte para olvidarte sino que es que te deseo y quiero que estés conmigo y tal y al otro le escribe a antonio banderas también le escribió un texto como diciendo oye mira antonio no estoy enamorado de ti vale pero el tío está obsesionado con que sí que sí que sí entonces bueno eso es un poco lo que lo que para mí representa la película que es un poco el amor real sabes y luego el amor como sucio inexacto que hay el estado soy boncela pablo que es un director de cine que escribe películas escribe guiones y en la película está todo el rato escribiendo no solo las cartas sino guiones de películas una obra de teatro que es la de la voz humana de cocteau que luego al modo bar hizo un medio metraje que se llama la voz humana con tilda swinton vamos es un tema que ha estado muy repetido en su filmografía sí 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 y y me gusta mucho porque la película comienza con con un plano de una habitación en la que una voz le está diciendo a un tío que está en en una cama que que bueno que que se masturbe que se bese con el espejo que tal y como algo muy sexual y entonces tú estás diciendo como que te empiezas a cuestionar qué es lo que estás viendo pero es un poco raro no es como una especie de rollo boyer y de repente aparece un plano y ya no es el tío bueno que se está cascando el pajote en la en la en la cama no no es que son dos tíos dos tíos hablando el micrófono doblando la película no y dos tíos además que no son nada atractivos no son los mismos que no son el mismo tío cachas guapo que que está ahí en el en el en el primer plano de la película y entonces ahí es donde te das cuenta de lo construido que es el deseo que el deseo es como una especie de historia que nos encontramos a nosotros mismos una historia que nosotros escribimos de alguna manera igual también como pues como armónica como el triángulo equilátero sabes que parece que es perfecta pero que luego en la realidad no no es así es toda una construcción entonces eso yo creo que es con lo que juega Almodóvar de hecho a mí una cosa que me gusta mucho en la película y es que yo no hago spoilers de lo que pasa realmente en la película pero pero al final Pablo el director coge su máquina de escribir y la tira por la ventana y cae como en un en un cubo de escombros y explota como si fuese una película de Michael Bay y ahí es donde yo creo que se sintetiza todo lo que lo que es el amor no cuando ya pasas de vuelta y media ya 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 no puedes más pues coges la máquina de escribir y dices pues ya no escribo ninguna historia de amor sabes esto se ha terminado ya no hay más sabes y entonces un poco de eso de eso era de lo que quería hablar tengo que decir que en la escena que tira la la máquina y explota lo volví a ver porque digo tiene que haber algo inflamable para que explote así que no hay no hay nada no hay nada simplemente explota en la película y dices ha dicho Almodóvar ha dicho venga esta vez momento catártico voy a terminar la película por todo alto es increíble y sale Carmen Maura también en la película si totalmente hace de la hermana trans de de eso me gustó a mitad de la película porque claro van desmigando cositas y al final dices claro vaya a una capilla a cantar dice yo cuando esto cantaba y va un cura que está ahí dice si antes cantaba una persona pero era otra persona no tú y claro dice no es que soy yo hostia que es como la mala educación en sentido también juego mucho con con esto bueno más o menos con el tema de lo religioso la homosexualidad la transexualidad lo mete todo y lo junta de una manera divina es el que más lo ha hecho en este país el que mejor lo hace pero pero me ha gustado es decir que yo la he visto por tu recomendación y me ha gustado además es que el personaje de Carmen Maura por ejemplo tiene una cosa que a mí sí que me parece que engarza muy bien con el tema de un poco de la obsesión que tienen que tiene antonio banderas con el sueño poncela y demás que tú dices joder que relación tan tan insana y cuando hay un momento de que Carmen Maura le confiesa a el sueño poncela a Pablo al director le confiesa que sus padres se separaron porque ella se enamoró de su padre y que se mudó a Marrocos con él y tal y dices ¿cómo? eso se lo cuenta cuando está en el hospital claro claro con con de memoria con anesia claro está guay eso sí y entonces ahí es donde yo he visto un poco el el tema de decir joder es que que caprichoso es el deseo y que inexplicable sabes o sea y me gusta mucho que se que se muestre en una película de una manera tan tan abierta sabes entonces la película que te podrías tú el día de san valentín en plan voy a ver una película romántica totalmente porque es es trágica es violenta es todo lo que está haciendo antonio banderas para para ligarse el sueño poncela es poseer todo lo que él tiene o sea es una especie de abarcar todo se quiere ligar al juan quiere estar todo el rato con él le arregla la casa es como la idea de que estamos esculpiendo a la otra persona a nuestra imagen y semejanza bueno a nuestra imagen de semejanza no a la imagen de nuestros deseos y cuando es verdad que el resto de personas no es así sabes o sea no lo puedes escoger que es una cosa que se ha utilizado mucho no es como en vértigo de hitchcock que que el protagonista intenta como vestir a la mujer como la mujer que a él le gusta y bueno el tema de vértigo también es porque intenta averiguar si eso no porque se obsesiona mucho con ella claro sí 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 espectacular esta película si no la has visto míratela vértigo de hitchcock cuál es la carátula pero no he visto la película pues tienes que verla la carátula es como con una espiral eso es eso es una obra francesa me parece esta pasada bueno algo más no creo que con eso está bien con que se quede claro lo de la imagen del triángulo que los triángulos ha quedado clarísimo sobre todo el que está en la basura a mí me ha gustado decir que de almohada habrá visto cuatro o cinco o seis películas y está en una línea que me gusta y pues lo que tú dices mucho costumbrismo en ese sentido también que me gusta mucho en ese sentido al modo bar envolver y todas estas mucho costumbrismo e historias que realmente no lo parecen pero luego tienen cierta una trama interesante sí es una a mí me parece que con respecto de la carta porque el detalle ese de que de que juan le dice que no le escriba no el antonio que no le escriba a su casa con su nombre claro si fuera una mujer eso al final con la policía confunde confunde genera una trama en ese sentido a mí me ha gustado es elaborada bueno muy bien yo yo te podría haber traído muchas cosas podría haber traído muchísimas películas de amor porque hay amores de todo tipo amores de personas amores pasiones de personas y me hayas señalado de esa manera soy yo eres un ser humano no porque eres un ser humano puedes hacer animales y mirar a cámara porque siempre hay algún animal que mira pero la cuestión es que el amor en el cine se puede enfocar desde muchas maneras en muchos enfoques y yo me voy a quedar con una obra del 2004 que se llama the eternal shine shine of the spotless mind porque si lo dices en castellano queda un poco abrupto no es como si me preguntas alberto qué estás viendo yo te digo olvídate de mí y dices este tío se está metiendo conmigo pero no olvídate de mí es una película del 2004 de michael gondry que ganó el óscar a mejor guión original y está protagonizada por jim carrey por la kate winslet para titanic jim carrey es un actor cómico como conocéis la máscara di que sí y otros tantas pero tiene una una vertiente dramática también la pasión o sea todo actor cómico tiene esa capacidad y en esta maravillosa película donde nos tratan el amor de una manera dura porque es real de la que las relaciones pues se marchitan y hay veces la desesperación y hay veces que cuando se acaba pues lo que nos sentimos hace que no podamos vivir la sinopsis es una empresa que te da la oportunidad a olvidar a esa persona que te ha hecho daño eso lo hace mi mente ya no necesito contratar a ninguna empresa pues eres una afortunada a mí me a mí a mí me ha llegado a pasar de decir de repente tengo un agujero negro durante un tiempo de mi vida y no me acuerdo de nada sabes pues una suerte o a veces me hablan de cosas de entonces y digo vaya no me acuerdo yo por mi experiencia propia ojalá poder meter ciertos meses en tu vida que sólo estás dando bucles a cosas y que no puede salir en ese agujero negro o sea contratarías la empresa irías a la empresa abrimos delante ahora ahora ya te lo piensas cuando hay que cuando hay que pagar pero vamos a ver la película porque esto que tú me acabas de preguntar es lo que se ve en la película él de primeras accede porque se entera de que Kate Winslet ha hecho lo mismo la película empieza con el inicio de una relación no empieza con el conocimiento de Jim Carrey de Kate Winslet y a partir de ahí empiezan los créditos con Jim Carrey descompuesto llorando con una canción por cierto de los Corgis que me encanta que no me acuerdo del nombre se llama everybody's got to learn sometimes es una versión y es muy bonita es una canción que me gusta mucho es everybody's got to learn sometimes una canción happy no es tristona es de amor es melancólica es melancólica y es una versión y me gustó mucho porque queda muy bien en ese momento queda modernilla y queda muy bien y se ve a eso hay un Jim Carrey descompuesto porque ha perdido a Clementine y no sabe qué hacer va con los amigos y le dicen que bueno mira no te lo queríamos decir pero nos ha llegado una carta que dicen que Clementine se ha borrado te ha borrado a Joel de la memoria eso es duro tú imagínate por despecho dices así pues ahora exactamente a ella a ella a ella que más le da porque ya no se acuerda pero es exactamente lo que hace él por despecho va a hacer lo mismo y entonces nos encontramos en una dijéramos como una clínica no que está de recepcionista la kirsten dance es verdad es verdad siempre se me olvida que aparece en esa película hay muy buen reparto el doctor dijéramos howard miersbia que es tom wilkinson y luego sale frodo sale frodo sale hulk rúfalo mar rúfalo mar rúfalo y el yad wood estos son los que conforman la la clínica y bueno el proceso es muy simple le van a hacer traer de su casa todo lo que tenga que ver con Clementine de su vida en común recuerdos cosas que le que no estuviera allí en su casa antes de que ella apareciera en su vida lo lleva todo allí y entonces le ponen un como una especie de secador gigante vale un secador gigante y le ponen delante esos objetos y le detectan qué tipo de reacciones tiene su cerebro ante esos objetos a partir de ahí crean un mapa y por la noche él en su casa se toma un sonífero se tumbará y él ya sabe que van a venir los técnicos de esta empresa que es la cuna y nece si no me equivoco a borrarle la memoria de memoria a Clementine pues como es como si te paras a pensarlo es como una especie de exageración de la vida real porque quiere decir cuando igual tú tienes una ruptura dolorosa lo primero que haces es destruir todas las fotos que puedas ver en tu casa de esa persona coger el resto de cosas tirarlas a tomar porque si quieres avanzar necesitas como olvidar pero claro una cosa es dejarlo en la recámara y otra cosa es eliminarlo hubiera existido y eso es muy distinto o sea hay cosas que te puedes arrepentir en la vida pero erradicarlo o sea no arrepentir que no sería lo ideal pero de ahí a erradicarlo es muy que no exista no sé todo para bien o para mal tal cual de lo malo aprendes y de lo bueno también o sea te caes te levantas te costará más o menos entonces hace esto y van a su casa por la noche y empiezan a hacerle pero representa que él como que toma conciencia de lo que está pasando entonces empezamos a ver la película toda la historia de ellos desde dijéramos lo que él recuerda más reciente de ella aunque sea hablar con sus amigos y nos van contando todo esto desde atrás como al origen de cuando se conocen porque la historia realmente nos engaña desde el principio la película nos cuenta las cosas de manera que nos lleva a confusión y eso a mí me gusta mucho porque al final la película es otra cosa el final no quiero hacer spoilers pero el final está muy bien en tanto en cuanto hay un tercer elemento una tercera persona que está ahí y que él se da cuenta estando dormido de que está pasando todo eso por voces que escucha y es como él está luchando contra la el el borro de la eliminación de sus recuerdos total llega un momento que lo dice más o menos a mitad del proceso lo dice entonces claro que tenemos a la que es de jargin carrie con su historia en escenas muy raras porque están borrando los recuerdos entonces de golpe está él y desaparecen las cosas juega mucho con las luces recuerdos que ya le habían borrado vuelve otra vez y no hay caras porque ya lo tiene como olvidado o sea tiene una ejecución una realización la película muy muy buena y tiene moraleja desde luego la película tiene mucha moraleja y es lo que estábamos diciendo un poco no de por más duro por más dolor que nos haya podido causar una relación y en ese momento que que se ha roto es que es en ese momento que te has roto estás así roto y recomponerte cuesta pero ir a borrar toda esa historia si al final de todo eso y es lo que nos cuenta que no quiere hacerlo que al final se arrepiente de eso y bueno no quiero desvelar el final pero tampoco te sé decir si acaba bien o mal es que lo dejan como abierto no quiero recordar sí o sea no o sea queda de esto pero bajo mi punto de vista no en el sentido de las relaciones humanas bueno es que si digo cosas voy a decir spoilers es que no quiero hacer partes de spoilers no hago spoilers yo lo que pienso es que si ya lo dejaste con alguien por qué vuelves sí un poco sería esa lo que yo pienso igual te va a dar exactamente las mismas razones por las que te has querido ir a borrar los recuerdos o tal vez no y por eso te las juegas no lo sé merece la pena no merece la pena eso es porque esas cosas van a estar ahí de alguna manera las disputas o las diferencias que tengas sabes pero yo lo pienso mucho digo no sé a ver yo creo que también y la vida pues me ha enseñado un poco eso ¿no? de que si algo no va no va por más que fuerces en la película bueno es un poco relativo porque básicamente se nos centra en eso en el querer recuperar en el no querer perder esos recuerdos de Clementine de ella y como lucha y hace trampas para conseguirlo la moraleja yo creo que es libre un poco de cada uno a mí desde luego esta película me levanta cosas mías me remueve cosas mías lo hace y por eso me gusta esta película pero yo creo que es súper bonita el final es muy bonito la casa esa a oscuras en el mar o sea visualmente al nivel de fotografía es una pasada eso es porque es una película de Michel Gondry y esos pelos de colores sí a mí me gusta mucho Clementine por eso porque Clementine es muy auténtica Clementine es impulsiva y él es un aburrido él es un aburrido que se ha encontrado una tía muy distinta y mira que Jim Carrey que no sé si ha olvidado eso la chifra de la vida pero está ahí que es muy más taciturno que ella no sé qué sobre todo en la escena esa del tren al principio de la película y me gusta mucho la relación de ellos porque él como que despierta un poco ¿no? en ese sentido ella le da un poco de vida lo que pasa que a lo mejor ella es demasiado intensa de hecho es que lo que estás diciendo es como este tipo de personaje que me acabo de acordar que todo el mundo dice del tipo Manic Pixie Girl no sé si conocéis ese término es como un término de personajes femeninos que normalmente salen como de la mente de un hombre como para fantasear él y para que le dé un poco de vida ¿sabes? es como que hay muchas películas que igual tienen ese rollo del tío un poco gris, aburrido y llega la chica como alocada de pelo de colores es un poco así ¿qué nombre tiene? Manic Pixie Girl eso es término de tu carrera no, 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 eso es Manic Pixie Girl es un término como un es como es como los memes de internet o sea, realmente qué bueno no lo sabía pero sí, un poco sería eso básicamente me da esa sensación por el personaje que nos presentan en esa película mola que te cagas sí, está muy bien está muy, muy bien todo el casting de la película realmente es que tiene un reparto espectacular y es una película muy bien escrita porque está escrita por Charlie Kaufman que no sé si habéis visto más Charlie Kaufman Michael Gondry y el Pierce Bismuth que es que o sea y Charlie Kaufman es responsable de como sea John Malkovich de Adaptation de Sinéctodo que New York de una serie de películas que son ya clasicazos ¿sabes? sí, porque tienen 20 años ya sigue ya puede ser como pasa el tiempo me dirás como pasa el tiempo bueno, pues cerramos esta película yo os la recomiendo que la veáis es muy buena he intentado no decir mucho spoiler porque tiene cierta parte oculta que es muy buena incluso con el elenco de la clínica que hay una cosa muy interesante es que lo que mola es que lo explora todo porque con las las tramas secundarias también se sigue explorando totalmente totalmente o sea la Mary que es la al final tiene un papel importante cerramos mi película y vamos con la tuya que yo tengo ganas de que hables de tu película yo os traigo un clásico o sea toda la gente que vea anime la habrá visto ya seguro porque salió ya en 2016 y es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos de 390 millones sí la tercera de la historia de películas de anime más vistas en toda la historia yo de hecho había leído después del viaje de Chihiro que está la segunda esta es la tercera es que es increíble yo también había leído que era la cuarta más taquillera de la historia en Japón en general y la segunda no y la primera de animación 2D en China porque así por la cara pero bueno yo qué sé tuvo mucho éxito es Kimi no Nawa que se ha llamado Your Name a modo global yo creo que versión española en plan tu nombre o algo así no tiene sino que se quedó como Your Name o Kimi no Nawa y es una historia de amor preciosa que os he obligado a ver y qué tal que os ha parecido antes de que cuente nada yo ya te lo he dicho antes va a estar desde la mona no pero ábrete Ábrete vale o sea quiero decir es bonita pero sufres sí pero sufres sí es que sufres es que sufres no podemos negarlo se sufre pero es muy bonita es preciosa visualmente la historia y todo que te llega sí va a desarrollar a desarrollar va es que se nos va a emocionar Pablo yo no sé que te vas a emocionar no quiero llorar no debo las láctimas siempre aportan calidad sí más autenticidad Kimi no Nawa va cuenta la historia de una chica de pueblo que siempre ha querido vivir en la gran ciudad y fantasea con ello con acabar el instituto y esa vida en la gran ciudad y un chico de ciudad que vive en Tokio pues que está también un poco así aburrido de la vida de ciudad son los dos de la misma edad de secundaria y tal y una noche cae una estrella fugaz y la chica pide un deseo que es ojalá pueda ir a ser un chico y poder vivir ya en la ciudad se van a dormir y ocurre como este cuerpo no es el mío hay un intercambio de cuerpos y se da cuando entran en sueños intercambian los cuerpos pues Taki pasa al cuerpo de Mizuka y Mizuka pasa se llaman Taki Mizuka y Mizuka pasa al cuerpo de Taki que al principio pues piensan que son en plan pues sueños y todo eso pero se dan cuenta de que realmente están viviendo en la vida de otra persona entonces empiezan a comunicarse entre ellos a través de dejarse notas dejarse mensajes en los móviles y todo eso y empiezan a crear una relación entre ellos en cuerpos cambiados porque ella sigue siendo de un pueblo él sigue siendo de la ciudad y no llegan a conectarse entre ellos él empieza a tener un poco relación con la familia de ella en su entorno siendo ella y ella con los amigos de él siendo él y poquito a poco se van enamorando de uno a otro también por todas las circunstancias que están pasando y deciden como reencontrarse o verse porque obvio pues se enamoran y dicen joder durante buen rato de la película yo lo pienso digo porque no se porque no llamas por teléfono porque no quedas directamente eso es un agujero de viola no podría serlo si no lo hubieran desarrollado de otra manera después a mí me gusta o por lo menos esta vez que la he visto porque sí que es verdad que la primera vez que la vi no me gustó tanto pero esta vez me ha gustado mucho más que es como se enamoran también porque conocen la vida del otro o sea de primera mano conocen a su gente conocen su contexto su casa como son no sé o sea es que es eso también te enamoras sin conocer a la persona sino por lo que le transmites a otra gente siendo esa persona que eso también es muy bonito porque también es enamorarse de esa persona en su versión más real porque es como la conciben los demás total eh total no me había pensado así no yo es justo lo que estaba pensando y entonces pues bueno decide verse y entonces es cuando Makoto Shinkai que es el director que para mí es mi director favorito del mundo mundial Makoto Shinkai solo trae grandes éxitos a la pantalla sí tiene 5 centímetros por segundo la del tiempo contigo el jardín de las palabras que es preciosa ahora va a sacar una nueva que sale en un par de meses también que va a ser del rollito y estoy esperando con las ganas que muero es increíble lo que sabe de anime solo de Makoto Shinkai de verdad es que porque de Estudios Ghibli no sabrás nada claro hombre pero es que son clásicos que tienes que saber solo de Makoto Shinkai pero porque soy una muña es de la vida y todo lo que sea romántico y bonito me gusta no desde luego es muy bonita la película sí pues bueno pues Makoto Shinkai es una persona que siempre te hace sufrir con sus películas y te hace llegar a la patata así que decide poner como un impedimento entre Takimitsuka para que el espectador se quede ahí sufra y pasa algo que hace que se pierda un poco la conexión entre ellos pero es que no os puedo contar más porque entonces haría un spoiler que te cagas a la película o sea solo deciros que es la mejor película del mundo la pregunta es porque puedes opinar sin desvelar nada ¿cómo es el final? ¿es bonito? ¿es triste? es intenso es intenso está bien me gusta en el sentido para mí del anime que para mí hacen películas que siempre son muy intensas y muy lo llevan todo al extremo ¿sabes? a nivel emocional el final es precioso lo más precioso que ha nacido en el cine sí es bonito pero no por el final final que todos o sea no por el momento en el que que todos saben es que no queremos jugar con los spoilers es que yo veo como dos finales en la película porque hay como un final en el que se resuelve toda la trama sí que quien lo haya visto pues ya sabrá cuál es y si no ya lo sabré y si la veis y luego como cinco minutos más de película que nos presenta como un segundo final y obvio el primer final que ves es el que rompes a llorar como una mona y el último final es el que ya dices es el bonito que también puedes romper a llorar sabes el plan porque es que Makoto Shinkai es un poco hijo de su madre y en la mayoría de las películas te muestran los finales como muy abiertos o que muy abiertos es que me cago en su madre muy abiertos es que hay algún final que me ha tocado mucho las pelotas pero que tienes en corte de los finales abiertos ¿qué pasa? si te dejan más a la interpretación te lo inventas tú yo quiero saber que mi final es el final de verdad sabes no el de mi imaginación entonces eso me gusta de esta película que te parece que va a terminar y te deja el final pero te lo cierra en plan sí ha pasado esto y tú ya pero yo entiendo ahí porque ya es como un clásico moderno está muy bien escrita el final concuerda pues con todo el tema de la película con el título es como de repente todo ha hecho ¿sabes? y dices ya lo ha cerrado le ha puesto el lacito de hecho el título de la película es la última frase de la película claro ese es el punto es que eso es brutal eso sí que te llega la animación es exquisita y la comida todas sus películas pero todas las películas que hace él es increíble y la banda sonora eso que yo no sé quién es el grupo ese que toca las canciones de la banda sonora pero chico pues yo tampoco porque de ahí me pierdo o sea tengo la edición coleccionista y me sale el CD con toda la banda sonora y con todo el desartecimiento y el storybook con todos los diseños sí sí tú viste el vídeo que nos pasó el otro día de su comedor ¿no? de hecho tengo espectacular a Takiyamizuka están en lo alto de encima de la tele si se ve en una estantería y está él en una esquina y ella en otra porque están separados o sea de hecho los puedes juntar pero yo los tengo separados tiene el drama en el salón tiene el drama en el salón hombre porque no los puedes juntar y están unos dando la espalda al otro pero mirándose así de reo les puedes poner un hilito rojo que vaya así unido ¿sabes? y te mueres hay una historia japonesa que bueno una historia no sé si es japonesa lo típico lo sabéis lo del hilo rojo ¿no? me suena a algo me suena a haberlo visto pero no el hilo rojo del destino si no que me corrijan el hilo rojo del destino se supone que es un hilo que todas las personas llevamos atadas al dedo meñique unida a nuestra pareja que nos depara el amor ¿no? a tu pareja ideal y es el hilo rojo del destino y durante toda la película podéis ver a Mizuka que lleva en el coletero una una tirita roja que en el momento de la película esto no se supone en el momento de la película se la cede a a Taki y en la figura también se le ha sido haciendo referencia a los hilos del destino yo iré buscando en mi meñique a ver si encuentro dice que es invisible de hecho que es invisible eso no quiere decir que no esté si no lo ves el hilo rojo del destino no desesperes Pablo que es a Valentín no desesperes total total bueno podemos cerrar el programa hablando de por lo que han llegado a mis oídos un capítulo muy bonito romántico vamos a llorar más más lloraste viendo el tercer capítulo de last of us es que estaba hablando contigo y no me has querido decir que te ha parecido mira quieres que te lo diga se resiste no básicamente no te ha gustado es que no te ha gustado es que lo sé no no para nada para nada para nada me ha gustado el capítulo es muy sentido es emotivo está bien pero por lo que he visto de reacciones de twitter que todo el mundo ver amor de janeque madre mía amor de janeque bueno claro tiene el rollito claro realmente es lo mismo en ese sentido no la he visto me lo voy a apuntar apúntatela lo voy a pasar mal no lo vas a pasar genial ya verás pero la película es amor de janeque o amor 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 que es francesa amor de cacharel amor de janeque quiero decir está muy bien porque es dos hombres que encuentran el amor en el lugar donde menos se lo pudieran imaginar que es en el apocalipsis es que juegan la baza muy bien y eso está muy bien está muy bien creada no tengo críticas no es crítica simplemente que hay mucho rebomborio para un capítulo que está muy bien pero que hay historias que están por ahí pero más allá de eso es una historia de amor a través de los años ¿no? dos o tres veces no es tres años tres años diez años sí porque han pasado realmente veinte años en total son veinte años de dos mil tres a dos mil veintitrés bueno a ti que te ha gustado tanto ¿sabes qué pasa? que yo creo que a la gente que lo vimos en primicia aunque te mienten han llorado todos claro sí luego el problema fue que todos los que lo habíamos visto creamos un hype yo creo que sí porque es que a todas las personas que no lo han visto y se lo he recomendado no han llorado porque me dicen me ha gustado pero es que me lo habías pintado tan 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 que me había creado expectativas y he pensado en todas joder machuete tendría que haber callado y no haberles dicho nada yo esperaba por lo que insisto por lo que había podido ver de imágenes y demás un gran una gran desgracia es decir se veía que era pues una pareja de hombres que estaban viviendo sí y lo es una gran desgracia dentro de estar en un apocalipsis zombie pues que no es zombie ya bueno yo digo zombie pero bueno parecido yo es que no he jugado a los videojuegos es igual se ve ahí un zombie con setas en la cabeza eso es que tiene un virus de no sé qué que por cierto es que yo no he visto las tofas la veré pero los protagonistas los dos vienen de Juego de Tronos es verdad el Pascal y la niña que no sé el nombre es la que o sea esta cría Martell no es Martell es Bolton o algo así es del norte que es la de los osos esa esa la de los osos como se llama no tengo ni idea la de Labrien no es de Taz no es algo de Taz bueno es igual es algo con sí pero mormon 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 que tiene carácter la chavala es brutal y la vi digo esta chica me suena me suena y es de Juego de Tronos más allá de eso la serie pinta bien pero es muy parecida en ese sentido un poco a bueno yo lo que agradezco es que en el tercer capítulo de una serie así masiva hayan cogido y se hayan ido por la tangente y hayan dicho vamos a contar es una buena historia a mí es una buena historia en el videojuego lo que es la la historia sí que se presenta así en plan pues una pareja homosexual y tal lo que han hecho en la serie ha sido como contarte la historia porque en el videojuego no te la cuentan así pues dicen que no me acuerdo si era Vilo o era Frank pues que su pareja ha muerto y no sé qué y el otro no ha muerto porque no hace lo que hace en la serie y aparece en el videojuego y su pareja ha muerto por otra causa y tal y entonces la serie lo que ha hecho ha sido como apartarlo y aprovechar para contar una historia sí porque realmente de lo que es la serie no nos cuenta mucho de verdad una historia de amor de dos señores de 50 años en prime time me parece espectacular me parece bonito y me parece y es de buen gusto es que es natural o sea es que me parece fluye bien no es forzada no son personas que digan wow menudo dos modelazos ni mucho menos y esto es como o sea son super me ha gustado la cena de las fresas sí 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 aquí no es natural es bonita está bien pero insisto el hype se me ha generado para que no llore lloraréis con amor de Janeke con esa llora seguro no sé de qué exactamente es el horror pero sí sí me la veré pero bueno como recomendación del día de San Valentín si no lo habéis visto de A las Sofás pues es un momento para verla y veros al menos hasta el tercer capítulo de Casa de San Valentín ya que me he puesto la voy a ver o sea a mí estas apocalípticas todo lo que es apocalíptico sí o sea yo estoy allá a muerte con la serie los lunes son mi nuevo día favorito yo la veré cuando pueda y ya está pues ahora chicos cerramos con algún mensaje de amor al público sí yo les dejo un mensaje y es que bueno en San Valentín hay muchos descuentos de las tiendas el otro día estuve en un sex y creo que voy a ir a gastar el descuento del sex de San Valentín les dije que si había conocido a alguien iría pero yo no he conocido a nadie tampoco pasa nada el descuento es igual te lo hacen igual no hace falta que vayas con padeja ni nada no nos paga sex ¿vale? por esta promoción pues nada tú Alba ¿qué haces tan buenos mensajes? yo de mensaje de cara a San Valentín que viváis el amor que viváis el amor sano el amor tóxico no el sano el que acompaña en la vida el amor que da calma que te hace ser como eres y a veces el amor bonito el amor en el que estás tranquilo y que dure lo que tenga que durar no os obsesionéis con el tiempo o sea un amor de 20 años no es más puro que uno de uno y no lo miréis como algo armonioso como algo ya sabéis como el triángulo equilátero ¿sabes? no es así ¿sabes? a veces es conflictivo o es una línea que no todo tiene que ser triángulos para mí todos son triángulos o círculos o círculos cada uno con su de estos pues nada chicos nos vemos otro día sí nos vemos el próximo día que nos deje y por cierto lo de las redes que yo nunca me acuerdo de eso recomiéndanos en las redes Alba que lo haces muy bien lo haces estupendamente recomiéndanos en las redes ahora ya me da vergüenza ¿por qué? tengo la presión no que sí pues que nos sigáis en las redes sociales en Coini Televisión que nos tenéis en Instagram en YouTube y en todos lados y si queréis poner cosas en Twitter yo me entretengo alguna vez en Twitter en Instagram no pero en Twitter sí pero bueno que nos dejéis vuestros comentarios en YouTube los leemos os escuchamos sí o sea hacernos recomendaciones también a nosotros para que podamos hablar y si tenéis alguna película de amor que os súper encante pues nos la recomendáis también así tenemos que ver en el día de hoy y nada que nos deis like y os suscribáis como buenos fans pues muchos amores y muchos besos hasta otra chicos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.